hola hola chicos viernes ya feliz fin de semana estamos en nuestra última clase estoy esperando y saco nada más que se nos se nos se nos una yo asumo que en los próximos minutos ya está por aquí no sé qué le pasó ahí está ya llegó ya llegó ok qué tal amigo cómo estás todo bien qué bueno qué bueno buenas noches buenas noches con todos chicos bueno llegó viernes se terminó muchas gracias de saco por por toda la información que nos que nos transmitiste estos días fue fue todo todo muy para mí realmente muy muy enriquecedor ese es el término que estaba buscando y obviamente pues espero yo poder seguir aprendiendo mucho más sobre todo el tema y el mundo de amazon me he descuidado mucho al enfocarme al 100% con ebay me descuidado bastante de amazon y le he perdido mucho el ritmo pero bueno vamos a es fácil de volver a retomarlo y cómo 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 ha estado qué tal el día no te escucho se te fue el audio está bien pero todo bien todo bien todo bien afortunadamente perfecto 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 me parece me parece muy bien él estaba leyendo en el grupo de discos que publicaste bueno chismemos un poco antes de arrancar para darles tiempo que se conecten estuviste comentando han estado discutiendo un poquito acerca del tema de la inflación y todo eso sí 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 ayer 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 en ayer en clase uno de los alumnos me comenta de oye que cuál sería mi mi visión o mi vista mi postura o qué pueda opinar yo al respecto de la recesión no y bueno eso básicamente mi opinión pero bueno me gustaría saber también la tuya a mí lo único en realidad lo único que me queda claro es que mucho de lo que nos dan de fuera sirve para para asustarnos vivimos vivimos en una sociedad en la que nos mueven y nos maneja en base al miedo el miedo que hay cosas reales hay cosas reales pero al final del día lo único que nos va a nos va a sacar de cualquier cosa en la que nos metamos es trabajar y crear y ser lo suficientemente hábil hábiles y creativos como para poder desarrollarnos las crisis han estado toda la vida no es hace dos años fue kobe este año es recesión cuatro años atrás fue otra guerra hoy es la guerra de ucrania y el otro año será algo nuevo entonces siempre vamos a estar con con si ustedes se dan cuenta y miran las noticias siempre siempre estamos con noticias negativas siempre no hay si no hay un no hay un día que no existe algo algo negativo entonces es parte de la sociedad en la que vivimos así que lo único que en lo que nosotros tenemos que enfocarnos deben hacer nuestros negocios en hacer lo que sabemos hacer e ir mejorando cada día luego pues el resto ya si algo si algo grave llega a pasar y al final del día pues se va a terminar se termina todo ya nada de lo que hagamos va a servir no pero mientras por lo menos tengamos tengamos las oportunidades de hacer las cosas están ahí el ahora obviamente otra de las de las situaciones que tenemos que analizar es que si estamos siguiendo mucho en medios comúnmente en youtube encontramos muchos influencers que están diciendo a ver vamos a hablar escuchado por ahí el visa mastercard van a desaparecer ya tienen sus días contados porque las criptomonedas son el futuro y iban a dejarlas de lado de cosas así empiezan a crear pánico en la gente empiezan a crear miedo al final pues simplemente son especulaciones y de eso vive porque eso es lo que atrae a la gente el vender el vender noticias estacular con la información y a ti ni a mí creo que nos pega muy bien ese ese ritmo así que somos 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 un poco probablemente aburridos en ese tema pero por lo menos somos centrados en lo que tenemos que hacer enfocados en lo que hay que hacer y lo que nos va a servir para poder salir adelante el resto pues es puro noticia si yo realmente veo poca noticia porque realmente me deja poco no entonces algo que me deja poco para mí no es relevante estar pendiente de eso no y como tú dices que la mayoría son noticias realmente negativas entonces realmente yo te diría que no veo noticias allí se ya lo mejor de hecho y es lo mejor porque uno termina enfermo desde hace 10 años más de 10 años que que no no miro noticias no prendo la televisión para ver nada lo que está sucediendo porque la información que ellos dan es la misma de siempre robos crímenes bueno no sé gente del gobierno robando matando es es la misma historia deportaciones no no hay nada diferente entonces es mejor enfocarnos en seguir informarnos en seguir a las personas que están creciendo y que realmente están creciendo porque están haciendo un trabajo eficiente y están siguiendo el flujo del dinero y hacia allá enfocarnos de ir aprendiendo de qué es lo que están haciendo e ir modelando entonces creo que es la mejor estrategia que podemos tomar y nada dejar de andar en las farándulas si las cosas están complicadas nadie va a decir lo contrario los precios están altos la gasolina está por los cielos no hay repuestos hay problemas en la cadena de suministros pero en todo lo negativo siempre hay algo positivo y tenemos que ir buscando qué es lo que podemos explotar de esas cosas negativas de esas debilidades que el sistema está presentado en ese momento entonces cuando nosotros empezamos a ver esas debilidades pues podemos aprovecharnos y obtener beneficio de ello pero para eso pues tenemos que estar preparados y tenemos que saber cómo cómo está el juego en lugar de estar simplemente se va a acabar el mundo y se va a acabar el mundo y la recesión y todos sentados preocupados por eso no nos sentamos estudiamos aprendemos seguimos a las personas que saben lo que están haciendo que no están que no están alterando a la gente con desinformando a la gente y ya luego pues las cosas se van a seguir van a seguir progresando creo yo si yo estoy yo estoy orientado a lo que tú dices y bueno lo que yo comentaba era un poco eso que realmente uno no va a poder cambiar lo que va a pasar no va a poder cambiar que puede hacer cambiar tu situación para ti no entonces lo que me porque lo que me voy a enfocar en trabajar en realizar mi trabajo y si obviamente para los que revendemos productos que allí yo creo que en el mundo y commerce no va a haber como una baja a menos que tú vendes un producto así de alto valor o sea que sea algo muy caro que la gente se cohibe de comprarlo en esta época no un servicio también que sea alto valor pero es una empresa que de repente tenga un presupuesto en marketing por ejemplo y bueno y para no despedir a sus empleados de repente ahí bueno vamos a vamos a cortarle el presupuesto en marketing esta empresa que le hace el martín y bueno se va a ver afectada no eso por ese sentido y por lo menos nosotros yo no creo que nos veamos tan afectados y no sé si afectado pero es también el trabajo de nosotros es que bueno nos va a costar más conseguir productos los productos se van a acabar no tiene que buscar otras alternativas a otros proveedores estar con la búsqueda constante por esa realidad es como es como la lucha de unos día a día entonces tampoco es algo como que del otro mundo no porque ese también es el trabajo de uno y por eso uno también le pagan y el cliente te paga por eso no para que tú lidias con eso por ello y tú ofrecerles el producto ahí básicamente como una bandeja de cristal no entonces bueno eso es lo que lo que yo veo en este sentido y bueno y las personas que también que tengan de repente más efectivo y todo eso van a poder aprovechar oportunidades de liquidaciones o remates que alguna empresa también tenga problemas o algún o alguna empresa también quiera liquidar su mercancía por esta situación y porque no sé hizo una alguna bala extrajete y lo llevó a esta situación y tú poder aprovechar eso y comprar esas mercancías eso es lo que yo veo. Sí pienso que las personas que nos dedicamos a los negocios pues le vamos a dar le damos la vuelta a cualquier crisis que podamos tener en el en el en el camino y es parte de obviamente quienes probablemente van a sentir el impacto mucho más fuerte son las personas que dependen de un salario y eso obviamente ya lo están probablemente ya lo están sintiendo porque el tema del incremento de precios con la parte inflacionaria no va a la par con el incremento de salarios que se va dando y si si hay si hay una si se afecta la cadena se afecta la rueda se afecta por ese mismo hecho nosotros debemos especializarnos y enfocarnos mucho más en conseguir las cosas que todavía la gente está deseando pese a que pueda existir una una crisis o una una baja en la economía yo estaba leyendo por ejemplo en la parte de la de la economía en la parte de la gente rica ellos no paran el consumo para serles honestos veía yo analizaba unas compañías por ejemplo gucci en épocas de crisis ellos casi no han tenido mucho mucho baja baja bajón en las ventas porque su mercado son personas que tienen alto margen de ingreso económico entonces estas personas por lo general pues trabajan tienen ingresos bastante puertos tienen compañías y al final del día pues van a poder seguir teniendo ese tipo de capacidad económica para consumir obviamente quien se ve afectado en este tipo de situaciones siempre es la clase media y la clase trabajadora que es es la que cuenta con un salario mensual o un sueldo mensual y que eso no va a la par no crece a la par y es muy complicado esa parte es muy difícil pero nosotros como vendedores cuando somos vendedores tenemos que aprender a ser resilientes y obviamente adaptarnos a las a cualquier situación que el mercado se nos ponga enfrente porque no va a ser esta la primera ni va a ser la última ni ha sido la última ni ha sido la primera esto esto ha sido de toda la vida y si nosotros miramos atrás pues todo el tiempo todo el tiempo está pasando de hecho todos los años estamos en crisis no todos los años está acabando el mundo el año pasado era crisis el año anterior era crisis y todos los años hay crisis entonces este año se acabará y seguiremos con la misma palabra crisis 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 se viene la crisis entonces bueno al final pues seguimos aquí tenemos que seguir trabajando así que qué piensan chicos ahí en sus comenten comenten estábamos ahí en el chisme antes de empezar materia sobre el tema del tema de moda acerca de la la inflación que es real no estoy minimizando el impacto es muy real dinero alcanza para menos y obviamente por eso tenemos que nosotros hacer diferentes tipos de actividades para poder salir de este tipo de situaciones sergio bueno dice que le pasamos el enlace de disco por este medio ya está sergio compartido el enlace de disco el 15 días no 13 o 14 días más es el acceso gratuito al al grupo para que puedan ver y revisar los enlaces que se están compartiendo ahí nancy buenas noches flavio y saco hola nancy buenas noches rolando cómo estás saludos hola nancy buenas noches hola nancy buenas noches hola flavio es muy cierto solo enfocarnos adelante yo no veo tv es por eso recién me entre me enteré que michael jackson ya te pasaste ya que michael jackson se murió dijo sí que lo siento pero que estuvo bueno estuvo bueno estoy atrasado en las news sí 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 eso va por la caída del muro de berlín va por ahí bueno te cuento que en la segunda guerra mundial ya se terminó también bueno estuvo bueno estuvo bueno estuvo bueno pablo hola buenas noches cómo están muy bien pablo gracias estamos muy bien bien bienvenidos chicos bienvenidos nancy dice tenemos que aprender a vivir con eso simplemente debemos crecer laboralmente de forma individual porque vivir de un salario tarde o temprano se termina sí nancy es completamente cierto yo recuerdo cuando estuve en la universidad estudié administración de empresas y en la universidad quienes han pasado por ahí o en la escuela tradicional ustedes saben que nos educan para ser empleados y soñamos con terminar nuestra carrera es seguir un envié que es lo que yo hice yo seguí el proceso y ir a sentarnos en un escritorio eso es lo que nos enseñan a hacer y eso es con lo que soñamos entonces tuve la suerte de que cuando yo salí no encontré trabajo fácilmente pasé tantos años estudiando y no encontraba trabajo no encontraba y lo único que había era trabajos de ventas y yo decía no soy todo un ingeniero salir a vender pero la necesidad de eso que me ponga a vender y nada eso me cambió el enfoque totalmente de cómo son las cosas si bien es cierto los vendedores nos ven como la última rueda del coche en todas partes pero al final los vendedores somos los que movemos de economía así que y exacto y los que y los que probablemente mejor ganamos sin sin temor de equivocarme así que si estamos vendedores pues no nos vamos a morir de hambre no nos la sacamos por donde venga o por donde lancen la pelota tenemos para batearla así que bueno hablando eso un poquito en los negocios de estos días estaba no recuerdo cuándo pero estos días estaba hablando de por lo menos si tú en tu empresa lo menos mira vamos a contratar a alguien que que por ejemplo menos en este caso de amazon menos nos ayude con los envíos nos ayude no sea a buscar productos a buscar mercancías y nos ayude tratando de vender más productos así como puerta a puerta pues como vendedor ahí y que es mi idea realmente mira no si realmente sí si nosotros vamos a buscar una o vamos a buscar una persona que sea para eso y nosotros si nosotros no estamos o si tú no estás en una etapa de poder contratar un vendedor exclusivo entonces tienes que vender tú la persona que vende tiene que ser tú y si se puede buscar ayuda para que te ayude con otras cosas que tú tengas un procedimiento y cuando tú tengo una persona que se pueda dedicar a venta y esa persona también sea un vendedor también o que en verdad sepa vender a ese momento tú te apoyas ahí puedes contratar una persona y pero que se que se especialice concretamente en eso porque si tú no vende no hay negocio y si pones una persona y que de repente no está calificada que está haciendo otras cosas también los clientes que tiene también se te pueden caer entonces es algo delicado ahí de de tener un vendedor es parte clave parte clave sí 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 exactamente el bueno y está luego les comento una idea que tengo que se me vino una idea loca a la cabeza a ver a ver si dialogamos sobre eso también pero bueno al final a ver idea loca déjame anotar aquí al final para poder dar que puedas dar la clase y terminamos bueno luego seguimos con los mensajes no sé si empezamos sí vamos a ver vamos en el día de hoy bueno la clase ahora seguir analizando unos productos para que veamos algunas diferencias y bueno traje dos productos ahí y para ver algunas ideas también que hoy yo te tengo una pregunta y saco mira hoy tuve una una novedad con con este producto con este producto te voy a compartir exactamente el producto que es para que lo puedas analizar y me saques de la duda porque me quedé así como que y esto a ver qué está pasando aquí también si tienen productos ahí en audiencia o luego en el vídeo grabado también lo pueden pasar por ahí también le podemos hacer un vídeo luego ahorita si lo tienen ahorita para analizarlo así como el de flor déjeme primero abrir esto para bueno siquiera tú lo buscando yo voy haciendo uno ok ok dale dale por favor que el primer un primer producto que traigo es esta esta muñeca a esta página y qué tal está buscando ahí ya este producto si lo si lo tenía ahí y bueno buscando hay ideas para traerle le traigo esta 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 idea que les les dejo acá no este producto que cuesta 65 dólares en esta tienda y en amazon actualmente se vende en 90 horas pero aquí yo también en el cálculo cuando cuando voy a hacer el cálculo le coloqué 100 dólares porque porque también lo que habíamos visto también días atrás analizando acá el gráfico de equipa veo que también le han vendido ese precio hasta el mes de febrero donde estaba hasta en 120 dólares no entonces porque traigo este producto acá porque también hay veces que podemos ser pacientes en que algún producto alcance algún precio que hemos estudiado y esperar que eso pase y obtener más utilidad no a pesar de eso que lo estoy calculando en 100 dólares como pueden ver acá en la calculadora que es algo que también está ahí aquí tiene un 20 por ciento de utilidad que lo cual por algunos puede ser bajo pero realmente cada vez que tú puedas vender este producto puedes obtener 13 dólares entonces a veces porque traigo este producto también porque a veces me pregunta oye cuánto margen de utilidad yo debo ganar al al vender un producto y la verdad que no hay una no hay una una línea cierta o específica o que tú te tengas que ser estricto con eso porque porque de repente tú puedes que vamos a ver otro producto también que de repente tú puedes ganar hasta el 50 por ciento de un producto pero son tres dólares pero son tres dólares y para tú alcanzar ese en ese ejemplo esta cantidad tendrías que vender cuatro productos por lo cual aquí con uno solo ganando menos margen y también eso te podría traer menos trabajo porque bajen puedes embalar o vas a trabajar un solo producto igual puedes obtener es ese ese dinero que la final a ti lo que tú tienes que contar o lo que tienes que sacar la cuenta es cuánto dinero también te queda a fin de mes entonces sería cuestión también de evaluar este esta situación en términos de porcentaje en términos de cuántos dólares te deja también bueno en este caso también un producto que que tiene un buen ranking y se va a vender entonces la situación que traigo acá para que analicen o para que vean es que no hay un término de porcentaje exacto en cuanto tú necesitas ganar o debes ganar a la hora de vender un producto en cuestiones de de en en dinero que te puede dejar si puede ser porque de repente si tú tienes algunos gastos fijos o si tú estás afuera y tú manejas un pre-center si vas a necesitar ganar alguna cantidad fija o mínima de dinero y el otro caso es que aquí analizando el gráfico equipa tú podrías esperar y vender hasta ese producto hasta un precio más alto también este ejemplo es algo lo que estábamos contando ayer yo podría también equipa a utilizando esta aplicación de equipa hasta comprar este producto en 60 dólares o me voy a la opción que tiene equipa que dice track product y yo le voy a decir a él que me avise cuando amazon tenga ese producto en 60 dólares no entonces es una buena opción también que tiene equipa entonces el equipo me va a mandar un mensaje por por telegram por por vía email que son las opciones también que tiene cuando esta situación llegue que este producto se se coloque en 60 dólares y cuando yo reciba esa notificación tengo que venir a comprar lo más pronto posible porque también se ve que ese producto se acaba rápido entonces este producto prácticamente abarca muchas cosas en cuanto al análisis no ok el siguiente producto que voy a traer acá producto que se estaba buscando que si encontré vamos a ver si tengo acá es este que está acá entonces este producto que es un remedio como como le decimos nosotros un remedio de de niños y el mismo producto para este caso un pack de dos que también puede ser oportunidades que tú de repente busque un producto y el pack de uno de repente tenga un precio bajo en un precio bajo el producto de repente se vende en 10 dólares y tú no vendas tú no veas suficiente margen para para obtener utilidad o veas que los márgenes son cortos y sería mejor vender producto en listados que esté ofreciendo un pack de dos entonces a veces no hay que buscar el producto exacto sino que también puede buscar alternativas en este caso como ese pack de dos no sé para que vean la diferencia en contra del del producto que vimos anterior en este caso estamos obteniendo un 33 por ciento que es un buen margen no pero son cuatro dólares también entonces es tres veces menos que aquel producto entonces este caso tendríamos que vender tres veces más también para alcanzar la utilidad o el que me quede a mí el dinero que me estaba quedando con el producto anterior entonces por eso yo yo para mí no hay un porcentaje adecuado obviamente tenemos que ser rentable y evaluar nuestra rentabilidad pero si vía el negocio como como un todo y bueno y cuánto en realidad se puede vender ese ese producto en cada mes en contra también del producto del producto anterior este producto también tiene un ranking mayor a pesar que tiene más utilidad también se mueve menos o debería estar vendiendo menos unidades que el producto allí otro factor muy importante a la hora también de que estamos vendiendo ahora que estamos analizando productos actualmente yo yo también a provee un servicio que es una lista de productos candidatos a vender a amazon que sea que se la se los ofrezco a los alumnos para ayudarlos a analizar estos productos no soy bueno yo le doy una uno unos productos candidatos allí que que son estudiados previamente bueno y la persona lo tiene que terminar de de analizar allí pero le ayuda mucho de a como que yo le digo una patada inicial para para que comience y compren sus primeros productos no pero tampoco tú te puedes quedar con eso a pesar que que tú puedes estar pagando un servicio que te dan esa lista no te puedes quedar con eso y este es el ejemplo porque porque yo de repente eh eh veo este producto analizo ese producto pero también ya encontrando este producto que me puse a hacer yo me puse a buscar en el mismo target me puse a buscar un producto parecido de o este caso un diferente sabor no que en este caso es el de las uvas no entonces que hago yo me pongo en amazon a buscar en los listados que otro producto en este caso bueno con que encontré la uva bueno me voy a buscar ese producto y encuentro también en el pack de dos de 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 otro diferente sabor que también me deja utilidad entonces yo tengo que seguir el rastro constante de los productos no me puedo igual cuando cuando buscamos productos en el tactical arbitrage y de repente el tactical arbitrage me muestra un producto yo no me puedo quedar nada más con que mira el producto que me mostró el tactical arbitrage me sirvió no me sirvió además de eso ya el ya el software ya me está dando una idea y yo tengo que seguir el rastro de esa idea no me puedo quedar con eso no entonces bueno son los productos que les traigo el día de hoy las ideas que les traigo el día de hoy para que para que los ayude si quieren me pasa el producto para analizar si tienen alguna duda alguna pregunta de lo que vimos si chicos él si tienen preguntas sobre sobre el análisis de estos productos por favor pónganlas en los comentarios para para revisarlos mientras le comparto y saco un uno de los productos que básicamente no lo compro por por análisis de métricas lo conozco lo compro básicamente por netamente por conocimiento de mi conocimiento empírico con ese producto en particular ok es este ya el quiero hacer aquí un ejemplo básicamente mira me quedé un poco confundido confundido con rip seller ok el tema es este por ejemplo si si el precio de venta de este producto estuviese en 40 dólares quisiera venderlo en 40 dólares el costo es de 21 30 el el aquí me me arroja un margen neto de 5 dólares con 5 centavos cuál es el motivo por el que me está dando ese ese margen de ganancia aquí porque si yo calculo si este producto se vende por 40 dólares el 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 fee que amazon compraría si fuese enviado por mí mismo es de 6 dólares estimadamente 6 dólares que vendría a sumarse 21 y 6 pues 20 27 30 ok y no me no me cuadraron la la división de la multiplicación aquí entonces no sé qué es lo que no me está contemplando aquí también es porque te puede estar calculando el chip y no y de repente de la zona con que esté configurado el red seller si es zona 5 zona 4 te va a calcular también diferente diferente cálculo del chip y no entonces tú ya te calcula eso automáticamente ya está calculado y tú te puedes ir a donde dice 5.5 al lado tiene un signo de exclamación y ahí tú ves el detalle por lo menos aquí está calculado con sonar sí 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 ahí está los 6 dólares también de sí entonces tú me dijiste ahorita 6 dólares tenía razón más o menos el cálculo de 6 dólares pero además de eso te está sumando los 7.65 de envío de chipping de porque en este caso si tú vas a hacer marcha le tienes que enviar el producto al cliente no independientemente que tú ofrezca free shipping o no ofrezca free chiqui le tienes que es un costo que tú tienes que ver no si entonces es por eso que te muestra eso que puede hacer tú de repente ya ya como tú tienes experiencia y ya tú sabes más o menos el costo promedio porque de repente tú no te guías por un solo precio sino el costo promedio que te que te que te sale a ti enviar al cliente de repente te puedes cambiar a zona 4 o tú mismo te puedes ir donde dice 7.65 y cambiarle el monto del chipping ahí te hace el cálculo como tú quieras no de hecho el cálculo es muy acertado de acuerdo al precio y al peso de este producto ese es el ese es el valor que va a pagar se va a pagar pero yo no yo no como les había dicho antes chicos yo casi no utilizaba estas herramientas y sabe como me está enseñando y pues estoy aprendiendo yo también con ustedes y básicamente me había confundido digo a ver algo no me está cuadrando aquí que que falta así que bueno ya en este punto sí pero basándonos en cálculos por ejemplo este es un producto que tiene 400 mil de rank es un producto que no lo comprarían pero yo sí lo compro porque yo conozco ya el producto conozco el mercado y sé que esto se va a vender incluso las los datos en equipa no son no son de la de como los que nos estaba mostrando isaku pero vuelvo al punto que aquí básicamente va a moverse nuestro conocimiento y que es lo que nosotros sabemos acerca de lo que estamos vendiendo para que podamos terminar de hacer un análisis más eficiente así que la diferencia por lo menos aquí en este gráfico equipa que el precio también es más estable no y tú te estás avanzando siquiera un precio más bajo esos 55 dólares y vemos que el producto tiene un fijo también de de 55 horas 55 dólares exacto que es un buen margen de hecho si yo quisiera venderle al precio normal que está en este punto ahorita 54 99 que es el que tiene el buy box en este instante que de hecho no tengo por qué ir más abajo si yo te diría que deberías ir por ese precio exacto entonces aquí voy a tener un roi del 84 por ciento es la diferencia también es cuánta unidad estás tú comprando ese producto 419 por eso de repente tú como compras cantidad a lo mejor también le baja el precio en pro de que de que el producto se mueva más y de repente una época que tú ustedes que tú quieras empezar a mover el producto y luego tú vas jugando con los precios lo va bajando lo va subiendo lo va bajando lo va subiendo sí exactamente hay un margen ese es el punto cuando se compra por mayor pues tenemos el margen para poder ir ir compitiendo y ver qué es lo que se puede ir haciendo con esto a ver vamos a ver qué nos cuentan qué nos dicen por aquí antes de él a ver Pablo bueno acá dice que que my babies acaba de nacer es viernes hay que reír de toda la negatividad dale chicos voy a aprender de ustedes esta noche sí 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 saludos Lilian cómo te encuentras Josefina Llanes esta vez no hay mucho que comentar estoy en cero estoy aprendiendo esto todos estamos aprendiendo Josefina y yo vuelvo a recalcar mi yo llevo años vendiendo en amazon pero mi estilo de trabajo es es basado en mi conocimiento básicamente por eso es que yo no no he usado herramientas porque yo ya los tengo los productos metidos en la cabeza y sé qué comprarse en dónde comprar sé cuándo comprar y productos de temporadas como estos por ejemplo viene verano y sé que se van a vender rápido entonces yo ya empiezo a abastecerme de eso pero las herramientas obviamente si quiero empezar a analizar y qué es lo que voy a hacer mi meta para este año ya les comento ahí también en el grupo en el en el grupo de disco voy voy apuntando ya el millón de dólares para el siguiente año en amazon así que para eso ya necesito especializarme más necesito profundizar en mis conocimientos y obviamente apoyarme de herramientas que eso va a servir muchísimo también en nancy que son las zonas dice isaku bueno las zonas es como está categorizado el sistema de envío en eeuu o las empresas envío lo tienen categorizado no entonces la zona va de acuerdo a distancia desde donde tú esté mientras un cuando tú tengas que enviar un producto a más más kilómetros más millas de donde tú estás el envío te va a salir más costoso porque la compañía de envíos te cobra a ti en base al peso o al volumen también o el peso volumen también del producto o también una relación a la distancia que tendría que entregar al producto no porque en teoría si tiene que entregar el producto a más distancia en más combustible que gasta en más logística en más todo esto se te debería salir más caro entonces lo así lo divide entonces si tú envías productos vamos a decir que están cercanos a ti podría estar tú podrías estar en zona 1 si el siguiente tier sería zona 2 hasta creo que zona 6 creo que tiene entonces que que tenemos que sacar nosotros como vendedores cuando en realidad prácticamente vendemos a todos a todos eeuu un promedio que bueno que eso te lo va a dar tu expertise o yo te recomendaría que los que están comenzando comiencen en zona 5 ahí les estoy compartiendo un poco para que son 8 zonas este es mi cuadro de estadísticas a donde yo he enviado cuál es la zona que más me compra zona 5 es la que más me compra a mí y lo voy lo voy analizando de esa manera y voy viendo por ejemplo estos es mi los gastos que yo he tenido en shipping en hasta el momento en 1500 dólares en envíos hasta el día de hoy así que voy analizando todo eso eso sí lo analizo eso sí reviso si por lo menos ahí tú ves que tienes que tienes también varios en zona 7 entonces si realmente yo a pesar que tienen la mayoría en zona 5 entonces si tú sacarías los demás que tienes allí o los demás pizza pieza el pastel que tenías allí si fuera menor a zona 5 tú podrías bajar también tu tu cálculo a una zona 4 no pero en este caso como en la zona 7 que también tú tienes también es un porcentaje considerable tú no lo podrías hacer no entonces tienes que ir evaluando eso y sacar un promedio de eso exacto exactamente eso eso nos ayuda mucho con para por lo menos promediar en el tema de los de los costos también envío más más económicos seguramente vas a vender más no el envío esa no hay no existe envío gratis porque la compañía de envío ninguna te envía gratis no tú puedes ofrecer envío gratis pero al final ese costo siempre es carga es cargado el cliente pero uno come medio que hace trata de conseguir el precio de envío lo más económico posible para ahorrarle al cliente y tener un mejor precio pero sabes que no yo estuve haciendo pruebas por lo menos en las tiendas en las tiendas que manejo he puesto en unas con envío he puesto en otras envío gratuito obviamente con el precio aumentado y todo pero en las que tienen que pagar envío es en las que se está moviendo más no sé no entiendo la lógica pero he hecho las pruebas para es que bueno es que yo creo que a lo largo de los años también ha cambiado eso a lo largo de los años ha cambiado porque antes antes no era tan así pero ahora también como las plataformas lo colocan entonces de repente por ejemplo en amazon tú puede ser que tú veas el precio ahí y te das cuenta del envío ya en el checado si ya de repente cuando el cliente está allí ya va a comprar el producto en el checado ya ya loca lo mató ya está ya sí entonces eso es el ese es la la contradicción ahora entonces a veces también que pasa que el cliente puede puede a veces ordena los los productos por precio y de repente alguna plataforma no te suma el envío entonces allí es otro factor otro factor que ahora ahora el cliente está está viendo un poco más un poco un poco más como es un poco más consciente y sabe que el envío es un factor entonces dice ah bueno este vendedor no es que me está cobrando tanto sino que él me cobra tanto y lo demás es de la compañía del envío no es que él me lo está cobrando entonces es el conocimiento también que está que está obteniendo también el comprador por esa parte que en base de ser es cierto ahí sí ok qué más dice aquí qué son las zonas ok rolando dice que no entiende que sí qué parte no entendiste rolando y para para que quizá con nos puede explicar un poquito más acerca de las zonas o el tema del análisis del producto si nos 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 comentas ahí para poder profundizar un poquito dice lilian dice flavio tú tú ofreces envío gratis en fulfillment by merchant sí sí lilian yo ofrezco envío gratuito en fulfillment by merchant pero también les doy la opción de que si quieren que el producto llegue más rápido ellos paguen por el envío y muchas veces lo pagan y pagan bastante por eso cuando quieren expedite expedite shipping expedite shipping algo así no recuerdo ahora un hack que estudió utilizando ahora es que como tú puedes tener el producto de merchant y a diferencia de por lo menos de ebay que tú crees tú en amazon puedes crear el listado y no te van a cobrar nada porque era un listado de merchant tiene cero costo entonces que hago pruebas yo coloco el producto como merchant con free shipping y el producto como merchant cobrando el chiquito el mismo producto ok así tú evaluas bien tienes como un a2b test a ver qué pasa si es una opción también que se puede aplicar el análisis dice esa conoces si podemos analizar un poquito nuevamente alguno de ellos y ana dice cómo se escogen las zonas de eso en este caso en el red sale para que te lo calculen en la configuración no pero yo yo te diría por una persona que está comenzando para que no sé no se enrolle no sé mala vida calculen todos sus envíos con zona 5 entonces cuando tú vas a vas a a calcular un envío ya sea que tú te vas a la página de usps o de ups o utilizando esta herramienta como red seller tú siempre utilizas esa esa tabla de esa zona 5 cuando tú te vas a esa compañía esa compañía esa compañía te muestra en esa tabla ok vamos a bonita nos va a ayudar normalmente con con el análisis del producto que nos trajo de ejemplo y ok vamos a ver el primero no entonces el primero todo todo comienza por un análisis de precios que haya diferencia de precios suficiente como para yo saber si si el producto me va a dejar utilidad también les recomiendo eh que estamos desde el viernes pasado haciendo los live y que vean también los vídeos para que también ganen más conocimiento en esa parte allí entonces todo comienza antes de recuerden perdón antes de chicos recuerden el día lunes empieza el bootcamp si ustedes quieren ya profundizar con esto al 100% y salir ya con masterado de esto masters en el en el análisis de productos y y saber cómo funcionan las herramientas vengan a la capacitación el día lunes estamos arrancando con eso iba y ahí van es en vivo van a poder hacer las preguntas si no entienden algo en ese instante vamos a poder profundizar con el análisis y hasta que ustedes dominen la herramienta y vean cómo funciona así que no no pierdan el chance chicos y vengan a aprender en el portal ok el primer análisis es económico no 65 dólares y cuánto se vende este producto actualmente bueno actualmente se vende en 90 ahora entonces ya por ahí yo veo que hay diferencia de de precios suficiente para este caso yo uso esta herramienta que es una calculadora que es la que flavio estaba mostrando totalmente que se llama roxceler que es una herramienta que me ayuda a mí hacer los cálculos matemáticos de manera más sencilla entonces yo en este caso le coloco un precio de venta de 100 dólares porque yo de acuerdo al análisis que yo estaba haciendo con el gráfico de equipa y yo veo acá el historial de precios de este producto si bien es cierto este producto actualmente se está vendiendo en 90 dólares yo veo que en el pasado se ha vendido hasta en 120 dólares no entonces lo que yo estaba comentando al principio que también hay productos que nosotros podemos ser pacientes y que el precio del producto suba y obtener aún más rentabilidad también el ejemplo que estaba haciendo flavio también con con las sandalias no entonces eso eso sería de acuerdo a análisis que yo estoy mostrando porque porque mira yo visto que en febrero siquiera en febrero que no fuese mucho tiempo se estaba vendiendo en 120 dólares después en marzo en 104 dólares después acá en abril siquiera en este mismo mes de abril se estaba vendiendo en 100 dólares siquiera el equipo me dice aquí la fecha el 26 de abril bajó a 90 dólares o sea par de días atrás entonces yo según mi análisis y el promedio que yo saco yo creo que el producto mínimo lo puedo lo podría vender en 100 dólares no entonces por eso yo coloqué estos 100 dólares acá entonces si ese producto me cuesta 65 dólares este programa te hace el cálculo de todas las comisiones los gastos que involucran vender en amazon en cuanto a la plataforma no cuando te va a descortar la plataforma de amazon cuál va a ser su comisión cuál va a ser la comisión de hacer fba por lo menos aquí te dice la comisión por venta por venta de este producto es 15 dólares tú vendes este producto del precio de venta te van a descontar 15 dólares y también van a descontar 6.75 dólares que es lo que cobra amazon por hacer fba por manejarte la logística del producto adicionalmente yo le tengo aquí que me sume estoraje mensual en este caso suma 23 centavos entonces si él suma todos esos costos el restante de eso de del costo del producto y de todo esto que está acá son 13.02 dólares entonces si yo llego a vender este producto en la plataforma de amazon esto lo que amazon seguramente me va a estar depositando alrededor de este monto de 13.02 dólares lo cual representa un 20 por ciento de margen de utilidad allí entonces lo que yo estaba comentando anteriormente que para algunos un 20 por ciento o lo que me preguntan las personas qué margen debo debo yo obtener a la hora de vender un producto y la verdad es que no hay una regla exacta que yo diga mira tienes que obtener un 33 por ciento de margen de utilidad para mí no es así para mí va a depender del producto y de cuánto también se vende ese producto y cuánto te queda a ti al final de mes porque a pesar que que algunos pueden considerar este margen bajo pero si yo vendo yo vendo cantidad de unidades de este producto por lo menos este producto se vende en este ranking se deben vender por lo menos al menos unas 100 veces mensuales entonces yo puedo obtener para este ejemplo 13 mil dólares no entonces sí 1.300 dólares para este ejemplo perdón entonces si tú comparas eso con otro producto que fue el que el yo el que yo mostré antes que porque si obtiene un margen de utilidad de 30 por ciento pero en términos de la cantidad de dólares es menor este tiene 33 por ciento pero son cuatro veces entonces esto quiere decir para yo obtener la misma utilidad del producto anterior yo tengo que vender prácticamente tres veces más que el producto anterior vender tres veces más también puede ser más trabajo no entonces porque tengo que manejar más productos no entonces por eso yo te digo que no hay una regla exacta en cuanto a las maneras de utilidad sino que tú lo tienes que analizar y ver qué te conviene a ti en ese momento no y también en cuanto a analizar el producto vemos que son productos que se venden porque porque bueno yo le veo el ranking del producto me baso en eso y también lo que estábamos explicando también el día de ayer con la herramienta equipa analizo este gráfico de esta que está acá de equipa no y yo veo que es un producto que está obteniendo ventas no que al menos por lo menos tienen 70 ventas mensuales por lo menos entonces bueno este ranking es así entonces yo a base de en base a esa información me baso en cuántas unidades voy a comprar y si compro no compro el producto también y si el precio en que yo me estoy basando para hacer estos cálculos es realmente un precio que también es real que también es tangible que yo en realidad según la estadística según la información que me muestra este producto estoy haciendo un cálculo bien porque lo que no que es lo que no quiero hacer yo que de repente este producto vamos a decir que se está vendiendo en 40 dólares y luego todos mis cálculos en base a 40 horas pero cuando en realidad el precio del producto es 23 dólares y en este mundo de las ventas en los precios son cíclicos generalmente un precio que estuvo en el pasado va a volver entonces yo tengo que basarme es en un historial de precio que la herramienta como equipa me brinda esos historiales no sé si tienes alguna duda al respecto si es bueno para mí estuvo claro espero que rolando haya tenido una mejor visión con lo con la explicación de isaacu igual chicos yo voy a tratar de seguir invitando a isaacu a las charlas aquí también de vez en cuando estaré analizando los productos acorde a lo que se va aprendiendo pero siempre les recomiendo que que visiten el canal de isaacu lo está especializado en esto y yo soy básicamente ebay ese es mi nicho en mi plataforma fuerte así que eso nada más muchachos los esperamos el día el día lunes hoy fue es nuestro último live ya de estos en vivos y nuevamente muchas gracias a isaacu por compartir toda la información todo el contenido que nos has traído y a todos ustedes chicos que se han tomado el tiempo de venir a prepararse un poquito más de venir a chismear con nosotros y aprender y compartir sus sus anécdotas de michael jackson en el presente sí no son fantásticos muchachos muchas gracias por por estar aquí en todos estos días por habernos apoyado en estos cinco días que han sido probablemente demandantes también para ustedes y igual para nosotros nosotros hemos dado nuestro mejor esfuerzo para poder estar aquí hablando y tratando de de darles el contenido un contenido que les ayude a entonces gracias gracias muchachos isaacu nuevamente muchas gracias compartan el vídeo muchachos no se olviden de eso sí 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 exacto hasta la próxima